Queridos amigos aquí me tenéis los que ya me conocéis que ya llevo ya casi diez años con gastronomía en verso. Me voy a concentrar en un plato exquisito que es un guiso marinero a los cuatro puertos y me voy a poner ahora mismo a prepararlo. Vamos a comenzar con la preparación del pulpo. Aquí tenemos agua hirviendo. Es importante echar el pulpo con la cabeza hacia abajo y dejarlo caer hacia un lado. Y a partir de que comience a hervir lo dejaremos 20 minutos y 10 de reposo. Vamos a comenzar con la preparación del guiso a los cuatro puertos y lo primero que vamos a hacer es añadir el aceite, un aceite de oliva virgen extra. Lo vamos a añadir en frío a muy poca temperatura con la finalidad de que los ajos no se nos quemen y vayan soltando su aroma y su sabor poco a poco. Vamos a sacar el ajo para que no se nos queme y luego lo incorporaremos a nuestro gusto cuando las cocochas ya hayamos conseguido un poquito de pil pil. Es muy importante limpiarlas. Les he quitado a todas la piel negra que tiene en la parte inferior. Las vamos a ir situando con la piel hacia abajo. Vamos a ir haciéndolas poquito a poco, intentando conseguir hacer un pil pil con ellas. Ya tenemos el pil pil bastante ligadito. Vamos a incorporar los mejillones que nos van a ayudar a unir también o a ligar esta salsa. El siguiente paso, una vez que están abiertos los mejillones, consiste en introducir la raya. Hay platos que se me dan muy bien, pero este ha sido una verdadera revelación porque es un guiso que tiene un sabor espectacular. Aquí se mezclan todos los sabores del mar. Se intensifican de una manera increíble. Se llaman los cuatro puertos porque todos los frutos en este caso son de la coruña. Yo como soy un gran amante de mi tierra... Si os acordáis, el ajo lo tenemos reservado. Lo que voy a hacer ahora es incorporarlo. Hay gente que prefiero dejarlo de la raya. Ya prácticamente está blanco. Han transcurrido los 10 minutos de reposo del pulpo y lo que vamos a hacer es sacarlo a una fuente para dejarlo escurrir. Vamos a cortar el pulpo. Yo recomiendo que lo hagáis siempre con una tijera. Lo distribuimos por la cazuela. Fijaros que sean unos trozos generosos y vamos a dejar esto calentando unos minutos porque el pulpo es la salsa ya como está ligada perfectamente. Y vamos a dejar esto ahí tres minutitos más. Para finalizar, vamos a añadirle un poquito de perejil. Por encima, a nuestro gusto. A mí como me encanta, me dicen que es un desaferado, pero vamos, es que me chifla el perejil en la comida. Es un ingrediente riquísimo y además muy saludable. Pero bueno, no nos lo vamos a pasar con tal de que quede con color y luego acompañaremos con unas patatas chips fritas y esto está que os podéis morir de gusto de lo rico.